El mercado está abierto, lo que no está es operativo, abierto porque ya se terminaron todos los análisis de riesgo, eso ya dio todo bien, soy muy optimista con eso, el Ministro de Agroindustria, Ricardo Burjail viajó a Estados Unidos y está negociando la apertura del mercado porque lo que hubo fue inspección de unas plantas, hubo observaciones, el Senasa rápidamente contestó esas observaciones y ahora hay que esperar la devolución americana que ya, creo yo, diciendo el mercado está abierto, pueden empezar a embarcar en los puertos de entrada, los PIF como le llaman, puestos de ingreso en frontera, que sería el puerto de Filadelfia fundamentalmente, ya pueden empezar a llegar contenedores provenientes de Argentina con carne enfriada como le pasó a Brasil, bueno Brasil entró y salió rápidamente por el problema que todos conocemos. No hay plazos, la verdad que venimos estirando los plazos porque en realidad creíamos que iba a ser hacia fines del año pasado, después de los primeros meses de este año, ahora estamos todavía cerrados y esperando que en los próximos meses se resuelva, yo creo que está muy cercano, hay señales políticas también, el vicepresidente americano que está viniendo a la Argentina, el hecho de que Argentina es un oferente de carnes, no es como Brasil, no ofrece grandes volúmenes de carne a la exportación, recordemos que nosotros tenemos nuestra oferta de exportación restringida por un fuerte mercado interno y por la caída del stock y por supuesto de la producción de carnes que nos llevó a tener esta oferta restringida, pero o sea, económicamente no nos ven como un problema que podamos llegar a intervenir en los precios de ellos, digamos, simplemente nos ven como unos oferentes de carne de alta calidad. Gracias. 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 Gracias.